En el día de hoy vamos a comentar la película Come and Come on, la nueva película interpretada por Joaquin Phoenix. Y la sinopsis nos dice Un reportero de la radio llamado Johnny embarcará un viaje para poder conectarse con su sobrino y a la vez le preguntará una simple pregunta ¿Qué es lo que esperas del futuro? Esta película está escrita y dirigida por Mike Mills que es un director que dirigió una película llamada 20th Century Woman que en lo personal sí me gustó mucho. No recuerdo el título en español, pero al menos esa película sí se la puedes recomendar bastante como esta película porque en lo personal Come and Come on es una de mis películas favoritas de lo que va de 2021 y obviamente va a ser mi lista de mi top 10 de lo mejor del año. ¿Por qué? Porque yo siempre pienso que este tipo de películas que siempre son necesarias para enseñárselo a niños o a personas que estén en una situación difícil. Ya que seamos sinceros, el contexto de la película tan claro es en la manera de cómo entrevista a los niños, cómo reflexiona acerca de los personajes cómo vemos la identidad del niño, cómo sufre el niño por no tener a su papá son momentos que te das cuenta que la película lo más básico que quiere decir es que nosotros sigamos adelante y a la vez que podemos expresar tanto nuestros miedos como las emociones que tenemos por dentro que eso nunca es algo malo. Porque seamos sinceros, hay personas en el mundo y aunque sean personas mayores, usualmente nunca liberan sus emociones a una persona y siempre se lo guardan a ellos mismos y a la vez hacen daños a ellos mismos. Ya que tantas emociones guardadas por dentro en un momento que vas a explotar o te va a terminar haciendo una mala jugada en un futuro. Y en esta película me gustó que cada entrevista que hace el personaje Johnny interpretado por Joaquin Phoenix usualmente vemos los miedos o las preocupaciones que tienen los jóvenes hacia el futuro de la humanidad hacia cuál es su visión del futuro que pueda haber en unos años. La interacción que tiene Johnny con su sobrino entiendes perfectamente por qué se hizo esta película y a la vez me gustó mucho que fuera en blanco y negro. Porque en lo personal sí hay a veces que me cuestiono por qué hacen una película en blanco y negro en la actualidad sin la necesidad de hacerlo pero al menos en esta película te lo justifica que es una anécdota o una memoria que tiene Johnny para luego contárselo a su sobrino ya que obviamente como tiene 9 años si no mal recuerdo siempre a esas edades se le puede borrar el viaje que tuvo con su tío pero a la vez me gustó como Johnny estaba guardando los recuerdos de ese viaje con algunas anécdotas con algunas pitácoras si se puede llamar así. También me gustó mucho la comedia se me hizo muy buena y a la vez me gustó la relación que tiene tanto Johnny como su sobrino porque son de esas relaciones tan naturales tan realistas que entiendes que puede existir la vida real que no se sientan monótonas que no se sienta algo extraña sino que te puedes conectar a la vez si tú eres un padre o un tío y a la vez me gustó que hablaras sobre la paternidad o como una persona que no tiene ningún hijo o que nunca lo tuvo como tío a lo mejor se le puede complicar de cómo tratar a un niño y sí, Johnny ha estado con niños entrevistando durante toda su vida pero nunca ha estado mucho tiempo con uno y cada momento que vemos que anda aprendiendo cómo cuidarlo y cómo preocuparse por él realmente sientes que está aprendiendo algo aquí ya quitándolo de la crítica yo soy una persona que no quiere tener hijos pero a la vez yo digo de que no me molestaría ser tío o tener sobrinos y gracias a esta película puedo ver miedo de una persona que está batallando con ello las actuaciones se me hicieron muy pero muy buenas hace una de las interpretaciones que más me ha gustado en este año y no es que digamos que tenga que ser un papel acá radical ni tampoco como si fuera el Joker creo en gladiador sino es una actuación más controlada más relajada pero a la vez te muestra cómo esta persona está aprendiendo a ser un tío vas viendo las facetas vas viendo cómo mezcla tanto el trabajo de cuidar a su sobrino y a la vez su trabajo que sí te conectas demasiado con él y a la vez gracias a la actuación de Joaquin Phoenix el muchacho que hace de Jesse se puede relajar demasiado y a la vez interpreta un niño realista no es un niño de que a ver si voy a comportar como adulto lo que sea puedes entender por qué el niño es excéntrico por qué se comporta así y a la vez por qué no quiere estar con Johnny y cada momento en donde tiene estos cambios de bipolaridad si se le puede llamar esta manera energizante de molestar a Johnny como cada momento se está repitiendo de lo que está haciendo son momentos que tú abrazas la película y a la vez entiendes por qué es así la relación nunca se habían conocido tal cual durante semanas o un mes entiendes a la perfección por qué están así también me encantó la fotografía la composición se me hizo muy bonita y a la vez el final el final sí se me hizo muy rompedor porque si lo analizas muy bien durante toda su duración como ya había dicho por el mensaje en sí terminas enganchándote tan que a la vez tú puedes sentir la misma situación porque yo lo personal aquí también quitando la crítica yo no soy una persona que se recuerda tan bien de lo que hizo en la infancia como en la vida real un adulto tiene una memoria muy buena lo refleja la perfección de la película y a mí lo personal pues sí me rompió no lloré ni nada de ello pero sí me puse muy triste terminando durmiéndola y aún así en conclusión como en común es una película necesaria para este año y para toda la vida la verdad es una película que yo no quiero que vaya a envejecer mal es una película que merece mucho la pena verla no es para mamadores ni nada de ello es una película dramática pero que a la vez puedes disfrutar aunque no te guste este tipo de cine no es una película que necesitas un IQ muy alto ni nada de ello es una película que se puede disfrutar demasiado yo por eso le voy a dar un 10 de 10 ya saben que mis calificaciones tal cual no significa que es perfecta ni nada porque tiene esos detalles de toda la película pero se me asume necesaria esta película ya saben que si se gustó dale like si se gustó dale dislike no pasa nada es totalmente gratis comenten que les pareció la película buena mamá y suscríbanse hasta la capa tinta por el próximo video chao